¿Cuántas son? ¿Cuántas son? A las 6 6 6, 3 ¿Cuántas huracanes has visto? Cuando los barcos se encallaron en la zona hotelera. En Puerto Juárez. Bahía del Espíritu Santo. Ahí fue el puente de todos. La mayoría de los puestos estaban. En Puerto Juárez. Me tocó. ¿Cómo se llama? No sé de cuándo es pequeño. En Puerto Juárez. En Puerto Juárez. En Puerto Juárez. Me tocó. Yo me fui a Mérida. Yo me fui a Mérida. Regresé, brother. Regresé. Ya que pasó el todo. Regresé. Y en Puerto Juárez. Me fui caminando, brother. En la D.O. Todavía estaba hecho un desastre. Me fui caminando. De la D.O. Hasta Puerto Juárez. A llegar. A llegar a las mujeres, brother. No manches. Me fui a mi. No. En el. No, no. ¿Cómo se llama? En el primer barco. En el segundo. Agarrado. 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 Y me voy caminando. Voy caminando. Voy caminando. Por más velal. la gente desesperada me agarro y voy a estaban asaltando los ojos estaban asaltando y veo que estoy caminando estoy caminando y vienen unos vatos me agarro y vuelven otra vez me vieron brother, me vieron y se vuelve a regresar el vato se vuelve a regresar el vato que onda, será que me confundieron no sé qué pedo me voy a al otro es el vigilante oye brother no te asaltaron carnal no no más me están asaltando cadena están asaltando acaban de venir aquí a robar el Oxxo me dice yo no, neta es hora de que se diga laje pues me dormí ahí en el me dormí porque me dice a qué hora sale voy a salir como a las 6 de la tarde pero me pasé toda la noche hasta que pago no, pero te lo juro si, me hubieran asaltado con las cabezas no, no, no calma y luego viene con ganas ¿verdad? sí estoy dando vueltas está dando vueltas vamos a ver con pedo voy a caminarle tantito aquí en la esquinita así le ve muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Megaños Quintalarrón bueno pues vean ya nos encontramos haciendo otra vez ese pequeño recorrido para todos ustedes desde el centro de Tulum y bueno pues prácticamente ahorita calma un poco los vientos hay láminas sueltas hay las ráfagas que se han escuchado bueno pues de verdad es algo de tomarse en cuenta obviamente ahorita estamos resguardados solamente nos asomamos aquí levemente pero pero más que nada hay gente cuidando a los establecimientos que se encuentren a la intemperie como ustedes pueden alcanzar a observar a través de sus pantallas vean esas son las primeras imágenes que están viendo todavía con luz de día que es básicamente ya son alrededor de las 6.15 si no me equivoco ahorita vamos a ver la hora dan unos sustos a veces 6.18 exactamente hora local hora de Quintalarrón para todos aquellos que nos están viendo a través de sus pantallas obviamente nosotros están viendo desde Yucatán una hora delantera atrás de ustedes y bueno pues esto es lo que están viendo a través de sus pantallas bueno pues aquí nos encontramos en la avenida principal del municipio de Tulum y bueno pues prácticamente hay vialidades ya afectadas por algunos encharcamientos no hay nada grave hay lo que si hay hay basureros tirados a media calle hay algunos árboles y ramas etcétera pero nada nada de gravedad sin embargo pues se han escuchado algunas explosiones aparece aparentemente de unos transformadores y bueno pues es parte de lo que nosotros estamos dando a la tarea de ver más que nada observarlo sin interferir porque obviamente aquí es muy peligroso es muy hay muchas partes con lámina que tienen a volarse y bueno pues por seguridad solamente estamos resguardados es justamente aquí aquí estamos resguardados y pues más que nada hola Luis Ángel si pues no nos hacemos el valiente la verdad es que nosotros salimos desde las 4 de la mañana y bueno pues hemos estado en un lugar resguardado obviamente teniendo con seguridad con todo con todo lo que lo que lo que conlleva la profesión y bueno pues más que nada nos encontramos justamente aquí aquí en lo que es en la avenida principal del municipio de Tulum y bueno pues esto es parte de lo que ustedes están viendo es donde las afectaciones de veril y bueno pues en que que ingresa a Quintana Roo en categoría 3 que onda carnal como te la estás pasando tranquilo pero no hay nada grande Adrián Paredes bueno quisiera volver a casa yo no soy en el municipio de Tulum pero bueno ya en breve nos vamos a mover hacia otro punto de esta ciudad y obviamente pues más que nada pues es admirar estas cosas que pasa las ventas no son mínimas hay algunos botes de basura volteados etcétera etcétera eventualmente vienen las ráfagas y son considerables y bueno pues es parte de lo que de lo que se está viviendo en estos momentos aquí en punto de las 6 19 6.20 ya 6.21 de la mañana transicionar que desde las 4 de la mañana los contactos ya después queda bien el anuncio por parte de las autoridades municipales ante esta la llegada de este el municipio de acá bueno pues se nos va a terminar nuevamente ustedes nos van a terminar en este momento en este momento ahí está se escuchan ustedes lo escucharon ya las láminas están desprendiéndose no nos estamos exponiendo además solamente que hay unos compañeros que pues obviamente tienen camionetas y pues son los que están circulando en estos momentos están realizando la cobertura de algunas cosas ah mira un pajarito ya no puede volar ¿verdad? sí ya se tiene hambre tiene hambre ¿verdad? pero si lo metemos se va ¿verdad? sí se va creo que no se deja agarrar le doy algo ¿crees que se deja agarrar? no vamos a agarrarlo te ayudo así como ya bajó ven ven ahí está ahí está ahí está ahí se va ya no no quiere no quiso ahí se quedó en el agua y pues como siempre de verdad tratamos tratamos de estar aquí al pendiente pues más que nada yo sé que en la comunidad de sus casitas es mejor disfrutar este tipo de cosas obviamente nosotros lo hacemos solamente por curiosidad y pues ya estamos en el hogar bueno pero está más seguro ahí que allá ¿no? ahí se va a meter entre las plantas bueno como ustedes se dijeron intentamos salvar a una palomita pero ya no podía volar y bueno pues ya hola Gustavo Gómez bueno pues quisiera yo ver las transmisiones de mi gobernadora pero obviamente pues aquí no no los estoy viendo la verdad y bueno pues ¿para qué les voy a mentir? aquí en playa nadie transmite y aquí está fuerte el viento en efecto bueno pues ustedes vieron que el radio de afectación es considerable bueno pero pero por aquí según tenemos conocimiento bueno pues que aquí no impactaría de una manera más directa y bueno pues aquí nos encontramos y como les repito ni siquiera estamos exponiendo los demás solamente estamos aquí en un balcón aquí observando cómo pasa esta situación y bueno más que nada para que ustedes estén informados de lo que está sucediendo aquí en el municipio de Columbo y bueno cómo se encuentran actualmente los compañeros de verdad en cada municipio hay compañeros que tienen la manera una manera de trabajar obviamente algunos trabajan bajo planeación otros trabajan con lo que tienen la verdad no es algo para crucificar porque no todos tienen los mismos recursos de hecho su servidor anda caminando desde que salió unos compañeros nos hicieron el favor de traernos hasta el centro de la ciudad y bueno pues ya aquí decidimos quedarnos porque obviamente aquí es donde bueno su servidor piensa o cree que podría tener una mejor toma para que ustedes puedan ver cómo son los impactos que se están realizando en estos momentos la realidad es que los vientos si están fuertes pero hemos visto peores y pues actualmente pues en esos momentos en esos precisos momentos bueno pues no se ha registrado un que tarde demasiado pero sin embargo pues todavía esperemos cómo va cómo va a continuar no hay nada escrito de verdad la gente nos tocó ver que estábamos que estábamos viniendo hacia este camino y una gente gritaba pero la verdad como hace rato nos topamos a un vecino de acá dice el abrirle la puerta a alguien desconocido no sabemos a quién le echamos la mano no sabemos quién es no vaya a ser que sea algún malo que me quiera soltar y de verdad eso cualquiera lo haría mejor no no creo y al gato no le gusta el agua lo va a resguardar también si se quedó allá si se ve ahí hay otras Ana Álvarez en qué terminal está sucediendo esta situación de verdad es que nadie puede ser expuesto a ninguno y sobre todo yo considero que en este caso en estas cosas en esta situación muy especial debe ser algo muy complicado o de tener un cargo muy indispensable prioritario para que esto sucediera yo creo que hasta los mismos patrones deben estar conscientes que ni siquiera ellos mismos dejan sus sus hogares para ir a trabajar en nuestro caso es distinto porque pues nosotros estamos bueno estamos capacitados para ese tipo de situaciones y sobre todo obviamente tampoco accedernos porque nadie tiene la vida comprada asegurada y pues obviamente hasta donde se pueda también humanamente posible como ustedes pueden ver yo creo que han visto otras transmisiones de otros compañeros que hay compañeros que están transmitiendo desde una camioneta su servidor viene en vehículo un momentito de verdad yo creo que yo lo tengo para exponerme me quedé aquí me trajeron unos compañeros y yo aquí decidí quedarme porque pienso que podría yo no se lo estamos inventando no le estoy soplando hay unos compañeros que se ponen abajo de una palmera para transmitir su servidor no lo hace ustedes lo están viendo es lo que es no le estoy inventando no le estoy poniendo nada de más no estoy ni siquiera causando alboroto hay unas personas que están los vivos caminando de verdad pero pues parece que estaban en estado de piedad pero pues creo que ya hasta ahorita no he visto ni un alba más que unos camionetas pero nada más no sé si alcanzan a apreciar cómo se ven las nubes de aquel lado vean que hay una antena que de verdad soporta hasta vemos cómo se ve ningún cargo es suficiente es cierto la verdad es cierto nada es suficiente de verdad no vale la pena muchas personas se preocupan hasta por sus bienes materiales pero vuelvo a lo mismo aquí en el municipio de Tulum hay algunos empleados que se quedaron en efecto se quedaron para resguardar o vigilar por lo menos el área que les corresponde pero sin exponerse y eso ojo sin exponerse todo el personal fue retirado y solamente unas cuantas personas fueron las que se quedaron no hay nada que exponer las autoridades hicieron lo propio de verdad le hicieron lo propio y demostraron un ejemplo de cómo se puede trabajar organizándose como se pasa estas funciones porque hay varios albergues que están a tope alrededor de 7 u 8 8 albergues incluso uno que tiene la mayor cantidad de personas que de verdad están haciendo todo lo posible por darles agua vida todo lo que ocupan para tenerlos por lo menos de una manera más tranquila es imposible bueno no sé en la ciudad de cancún aunque parece ser que le pegue una colita de verdad no es algo para andar tomando la ligera y salir yo creo que tomen sus precauciones cualquier jefe lo va a entender esta es una situación de emergencia no es algo por gusto y ustedes pueden tener la libertad de ir o no ir a trabajar algunas veces yo preferiría perder los 200 300 pesos y en vez de ir a deponerme a una cortada una lesión que me podría provocar varios días de pérdidas de trabajo y de verdad yo creo que más que nada vamos a enfocarnos a eso valemos más estando en buena salud y con y con un trabajo a que estemos con una lesión y que tenemos que tener 15 días en capacidad comprando la mitad del sueldo digo eso también es algo que debemos de tomar en cuenta en efecto nadie los puede obligar a trabajar esto es por la naturaleza tienen mucha razón Rosy tiene mucha razón nadie vale la pena arriesgar lo bueno que el trabajo así es el trabajo que ahí viene digo eso es lo que de verdad debemos aprender en esa situación la naturaleza todo lo mal que hemos hecho a la naturaleza obviamente al rato se va a ver al rato se va a ver todo como están las orientaciones que tanto daño ha dejado pero más que nada aquí nos deja una enseñanza de todo tiene su tiempo cuánto tiempo tiene que Quintana Roo no ha sufrido un huracán de una fuerte se ha salvado de muchas y más el municipio de Brito Juárez Calle del Carmen y se diga hay algunas cosas que le ha pegado a Penitas y ahora de verdad es categoría 3 ahora actualmente Tulum según las autoridades ya están preparados ya tienen conciencia un poco más de cultura sobre este tema y pues obviamente tienen los refugios lo necesario la infraestructura y sobre todo el equipo por parte de los agentes federales es muy importante el papel que juegan en esta situación porque obviamente obviamente pues no nos van a hacer una mejor labor y según tengo que traen lo mejor de lo mejor ahora sí como dice el programa de Tadeo en la película son total pro bueno pues no está tan feo la verdad hay momentos donde las rachas sí son sí son fuertes sí pero pues vean hay autos circulando sí pero pues son de camión son camionetas no son hay una son compañeros de medios de comunicación por lo que veo y bueno pues ellos tienen los recursos que no todas las empresas pueden aportar pero yo aplico lo que dice que se mueve no sale la foto muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Pegaños Quintana Roo y bueno pues esta es mi presentación esta es parte de mi trabajo el por qué estamos aquí bueno pues nos dimos la tarea desde la mañana de ayer de dirigirnos al municipio de Felipe Carrillo Puerto donde aparentemente iba a ingresar por ese lado sin embargo en las siguientes horas bueno pues tendió a subir un poquito más y nos dirigimos hasta el municipio donde realizamos un recorrido lo que es en la zona hotelera parte de los albergues hay un albergue en particular que la verdad pero a montonazo y si estaba medio complicado entrar y la verdad por seguridad mejor dejamos pasar ese ese vito en efecto en efecto en efecto los empresarios solo nos ven como un número y más si los empleados no somos indispensables formamos formamos con formas no veo muy bien pero la forma su sustituto los empleados tienen que ver pensar muy bien dicho muy bien dicho muchas gracias bendiciones para toda la gente de Quintana Roo especial para la hermana que radotica ya perfecto Elizabeth Núñez Universo Cosmos tiene mucha razón yo hay una situación que donde no estás a gusto en el trabajo porque topas con alguien que no te permite crecer obviamente pues tienes que aprender a valorar si vale la pena continuar luchando contra eso o de verdad te pones a trabajar por ti mismo y sales adelante ya seas como un emprendedor o en otro giro de eso es así la única empresa con la que actualmente trabajas y la única empresa que te va a extrañar cuando no estés se llama familia eso es lo único que les puedo dejar en claro familia porque esa te va a llorar no te va a extrañar mucho un fuerte abrazo para los que se encuentran en el municipio de Solidaridad de Playa del Carmen y si bueno pues si ya estamos conectados pues alguien que nos pueda comentar como se la como se la pues la están pasando desde ahí obviamente pues también en el municipio de Benito Juárez me dicen que hay algunas rachas algunas lluvias sin embargo bueno pues es como si fuera la colita todavía el día de ayer se informó que la isla de Holbox ya fue evacuada para los turistas que quisieran obviamente hay un turismo muy especial para este tipo de actividad hay algunos que de verdad les gustan las emociones fuertes y obviamente no les importa más que estar ahí para poderlo presenciar y bueno pues hoy hoy pues nos dimos a la tarea de estar aquí en el municipio de Tulum vamos a sobrar un poquito bueno pues ahí está es así como se encuentra el municipio de Tulum la avenida principal y bueno pues es aquí donde es donde me encuentro estoy muy cerca del palacio municipal Soda Gourmet no sé dónde queda esa cosa y bueno pues aquí nos encontramos de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que están conectando a través de la plataforma de MECA News Quintana Roo y más que nada para llevarle esta valiosa información que para mi parecer vale mucho la pena sobre todo verlo de la comunidad de sus casitas de sus hogares y bueno pues como siempre decirles de verdad ningún trabajo ninguna empresa te puede obligar a trabajar donde no quieres aquí todo se hace de hecho hasta su servidor sabe las consecuencias que podría tener en cualquier tipo algún incidente y sin embargo bueno pues también ya estamos acostumbrados a este tipo de actividades a este tipo de fenómenos y bueno pues por eso nos damos a la tarea de no arriesgarnos pero sí como ustedes pueden ver y de verdad si los vientos se sienten de verdad muchos se pudieran haber esperado algo más fuerte o no sé cómo lo consideran ustedes pero todavía no hay mayores afectaciones más que unas cuantas cositas detalles y de verdad han hecho las autoridades lo posible para mantener todo esto en orden para estar listos y preparados para lo que viene saludos desde Texas un fuerte abrazo para todos allá los paisanos que se encuentren ahí y bueno pues también creo que va va para ese rumbo para los Estados Unidos así que todavía no sabemos que algunos medios estaban manejando de que podría llegar con mayor fuerza cuando ingresa al Golfo de México bueno pues ya veremos ahora si vino fuerte miren allá hay otros compañeros del otro lado hay unas personas algunas personas que están cuidando las propiedades se alcanza a percibir el sonidito en el municipio de Felipe Carrillo Puerto las autoridades habían emprendido unas acciones en los refugios para reforzarlos estos hace obviamente hace unas horas del día de ayer y bueno pues a pesar de que ya se les había insistido a la gente muchas de las personas se confiaron porque como estaba soleado no había problema pensaron que era toda una broma pero de verdad lo dijo el mismo hace tan solo una hora hora y media pudieron haber llegado más de 150 personas a un solo refugio y de verdad la gente ya sintió los efectos de los vientos y bueno pues decidió mejor ir a resguardarse a uno de esos refugios temporales Valerio Levy ¿dónde es? bueno pues es Tulum la avenida principal de Tulum y bueno pues hay algunos anuncios que ya fueron derribados ahí se alcanza a percibir de verdad no puedo maniobrar mucho el teléfono porque ya se está un poco mojado y bueno hay algunas camionetas que ustedes han visto circular pero son de medios nacionales que están dividiendo con un grupo de equipos equipos que están haciendo estos recorridos para tener lograr una mejor toma y presentarse a ustedes más adelante en sus medios de comunicación ¿de acuerdo con su servidor? bueno pues aquí haciendo como que trabaja y ahí por ejemplo de lo que está sucediendo desde aquí en la avenida principal muy cerca de Palacio Municipal del municipio de Tulum Omar Aburto si, si, si de hecho estamos en un lugar seguro la verdad solamente nos asomamos unos cuantos metros pero como yo me quedé en una zona del centro por eso es que me encuentro en este lugar pues andamos Solimán vean ya hay otros que están saliendo es que ya se alcanza a ver una persona y si viene transmitiendo igual bueno hay muchos comunicadores que le meten ganitas vean otros medios de comunicación hay de todo en la viña del señor hay desde los más fresas hasta los que de verdad hasta en moto me tocó ver hace algunas horas antes de que pegara bueno me tocó ver un comunicador en motocicleta y de verdad es admirable porque eso no lo ve la empresa algunas veces no lo ve pero sin embargo saca el trabajo con lo que tiene trabaja con lo que tiene ¿no? y también es digno de admiración para todos aquellos que nos están viendo a través de su celular o de alguna pantalla por favor díganos desde donde nos están viendo si han visto algo parecido o si está donde se encuentran vean otro que se detuvo ahí es muy peligroso estacionarse debajo de los árboles creo que no se los han dicho pero en una de esas se desgaja y se viene todo el guamazo ahí Marvin de Belice un fuerte abrazo para todos aquellos Rita de Cancún que bueno que bueno que yo soy nacido en Cancún y bueno pues la verdad decidimos alejarnos un poquito de la familia para poderles llevar esta cobertura de verdad ya es una planeación que habíamos hecho con Grupo Mega Media para llevarles a todos ustedes esta información de lo que está sucediendo esa cobertura especial Fátima Pat de Yucatán un fuerte abrazo bueno pues gracias por permitirnos llevarnos llevarles esta mejor información Luis a ver un gran abrazo desde Belice saludos desde Belice otro de Belice yo he ido para Belice he ido a Belice a transmitir igual a hacer una cobertura de verdad la gente es muy ahí muy amigable aunque no todos porque pues obviamente no aman tanto los mexicanos pero bueno pero ya hemos ido para allá saludos desde Mérida siendo las 5.44 nada de lluvia perfecto pero prepárense Yucatán porque parece ser que también les va a pegar algo por ahí un fuerte abrazo saludos desde Villas un fuerte abrazo Manuelito Arias desde la zona continental Rancho Viejo muchas 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 gracias por permitirme llevarles esto de verdad vale mucho la pena para mí me ha tocado ver que mucha gente me hace el honor el favor de conectarse a alguna de mis transmisiones nunca les había preguntado dónde son pero sin embargo también a mí me sirve porque obviamente es ahí donde me enfoco a trabajar Mercedes no no nos exponemos la verdad estamos cerca de donde nos refugiamos y bueno pues solo me asomé unos cuantos metros es donde me estoy moviendo y pues hay otros compañeros que están oyendo a bordo con unas camionetas pero pues ya eso ya es otra cosa su servidor aquí está paradito hay algunos que hasta escolta traen yo no traigo escolta pero si traigo una piedra en mi bolsa un fuerte abrazo un fuerte abrazo de Tulum Russell Cawich saludos de Acasio Catán los de Mérida de verdad les agradezco mucho muchas gracias a pequeña cobertura para todos ustedes y bueno pues ya ahora si me voy a meter el tanquito para acá digo sucede el video así pero el equipo no ¿cómo se llama? se llama a Bluetooth ¿cómo? Bluetooth ¿tutú? ¿tutú? ¿bluetooth? ¿por qué le pusieron así? ¿a cómo? Bluetooth ¿bluetooth? órale pues ese no se raja está listo para morder si que va a dar ¿sí? 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 pero ya gracias qué bueno que le das un tequito mira Bluetooth pues es el que está resguardando está aquí de refugiado ¿cómo se llama el local? aquí es el mariachi ¿mariachi? ah pues es el mariachi a ver un fuerte abrazo para los de Macuana desde Reina León ¿de dónde tramites? desde el municipio de Tulum a ver ¿de qué parte estás? es el municipio de Palacio Municipal aquí bueno que se llama el mariachi aquí me vine a caminar me permiten pararme aquí porque obviamente es una propiedad privada pero pues aquí nomás me asomo tantito vean Reina León bueno pues aquí es donde está pegando ahora en estos momentos aquí este huracán Burley y bueno pues ya estamos dándole puntual cobertura a lo que está sucediendo desde las primeras horas de hoy y pues obviamente desde las 4 de la mañana decidimos salir ahora sí echamos un pestañazo de una hora y media y nosotros decidimos a la tarea de salir más que nada para llevarles esta transmisión y digo para todos ustedes para todos aquellos que se van conectando dígame ¿de dónde me ven? así es así es Rusen ya empezó a llover en vida ok bueno pues todos tomen sus precauciones obviamente de Cancún un fuerte abrazo de verdad Real Valencia de Cancún que bueno que nos están saludando de Mérida un fuerte abrazo para todos nuestros ándales ¿qué dices? ¿te lo dices? buen chingazo saludos saludos desde Guatemala un fuerte abrazo Campeche qué bueno que nos ven ¿dónde eres tú? yo de aquí en la zona maya de Felipe Carriopuerto ah también aquí tenemos a alguien de Felipe Carriopuerto que es el que es el valiente que se quedó a cuidar tenemos gente de Felipe Carriopuerto todos si alguien nos está viendo a través de este celular a ver hijo para si quiere saludar a su familia también Palizada Campeche un fuerte abrazo desde Honduras órale me da gusto saber desde donde nos hacen el favor de vernos y bueno pues agradeciéndoles como siempre que me permitan llevarles esta información más adelante vamos a hacer una cobertura especial todavía vamos a ingresar a lo que es de la zona hotelera vamos a tratar de esperar que todo esto pase obviamente nos vamos a arriesgar hasta donde dure el equipo hasta donde dure su servidor también donde lo permitan estaremos aquí transmitiendo para todos ustedes un saludo desde el playa Carmen como se le está pasando ahí ya están muy fuertes los aires aquí ya empezaron a arriesgar pero pues ya conforme ya fue avanzando pensamos o previmos imaginamos de que esto ya va con menos cantidad de aire bueno es lo que creemos vean nada más ahora sí ahora lo escucharon no le metes no tenemos efectos especiales desde Chiapas ciudad del Carmen Campeche un fuerte abrazo desde ahí mi compadre bien pues para todos aquí los que están conectando bueno pues estos son parte de algunos de los efectos de los fuertes vientos que se han intensificado por este paso del huracán Berlí aquí en lo que es el municipio obviamente entró como categoría tres actualmente nos encontramos en la avenida principal de este municipio y bueno pues es aquí donde se está desarrollando todo esto que ustedes están viendo han visto camionetas pasar han visto varias cosas aquí algunos compañeros se están transmitiendo en vivo otros están grabando para la televisión varios medios nacionales e internacionales se dieron cita a este punto basta nada para llevarles lo que está sucediendo el minuto a minuto aquí en la cobertura del huracán Berlí y Julio Catán un fuerte abrazo muchas gracias por saludarnos la capital de Guatemala genial muchas gracias por hacernos el favor de podernos seguir y bueno pues es aquí como nosotros nos estamos dando a conocer todo Mega Media Mega News Quintana Roo donde su servidor bueno ya tiene el honor de pertenecer a su fila durante estos cinco años ahora sí se llevaba ya se llevaba con el maestro precisamente para bailar Dios los proteja que en efecto muchas veces algunas autoridades están preocupadas por las autoridades de las afundaciones que pueden hacer por el tema de inundaciones todavía no sabemos muy bien hay muchas casas de débiles muchas casas que son muy bien las autoridades y pues obviamente las autoridades han estado trabajando de manera preventiva y bueno pues hasta hace unas horas desconozco cómo está la situación ahorita con mis hermanos de Felipe Carrillo Puerto pero dependiendo la situación las autoridades actuarán a consecuencia obviamente ya están listos personal de la Secretaría de la Defensa Nacional así como de la Guardia Nacional también el plan marina de que está implementando las autoridades del otro lado ahí está ustedes lo están viendo hay compañeros que están circulando en camionetas con Painal en Chiapas un fuerte abrazo desde Playa del Carmen hacia el pueblo de verdad les agradezco mucho que nos hagan el honor de seguirnos y sobre todo permitirles llevar esta información de lo que está aconteciendo aquí en el municipio y es así como se encuentran esos fuertes vientos que se han intensificado y bueno pues agradeciéndoles como siempre el honor que me permiten a su servidor para poderles llevar esta información hasta el momento todos los daños han sido mínimos no hay grandes afectaciones los albergues los refugios están al 100 operando y sobre todo con garantía con todo lo necesario para su operación hasta el momento hay algunas que cuentan con áreas médicas hay otro área específicamente hay un albergue dedicado solamente para los trabajadores del Tren Maya y bueno pues también ahí es donde hemos entrado para realizar algún tipo de cobertura y bueno pues aquí vean hay otras personas caminando en la calle vean eso ¿quién se le ocurre? no, eso está bueno cada quien corre sus vidas como quiera bien pues la verdad les agradezco mucho esto es lo que estoy estudiando hace aquí mi reporte creo que yo voy a concluir porque obviamente pues también hay que resguardarnos hay que estar en un lugar seguro tranquilo para poderles continuar de nada sirve que yo me lesione ahorita y al rato ya se quedó con las ganas de saber que es lo que sucedió aquí en Tulum y más que nada tenemos que ir a través del grupo Neganet bien pues con estas imágenes me despido vamos a caminarle tantito para regresar a donde tengo que estar porque esto si es palapa me puedo pasar algo aquí con las ganas deLER te puedo evento también por qué me es tengo que yo tengo Bueno Jiménez desde Cancún, muchas gracias por hacerme el favor de seguirnos a través de esta transmisión en vivo para todos ustedes y bueno pues, vean ¿Dónde van? ¿Ya van a subir a la zona? Ok voy Bueno pues con esta imagen me despido, nos vemos más adelante en la siguiente transmisión